Venga a la radio, suena a la mitad, con una bomba, la dejo cruzar, en la cintura, allá, en cada casa, vamos a despertar, despertar, basta, meto, no escuchemos nada más. ¡Felices Piches! ¡Basta, meto, no escuchemos nada más! ¡Vuelvo a alcanzar! ¡Gracias! ¡Vuelvo a alcanzar! ¡Gracias, Vicentito! ¡Un aplauso para Vicentito Barriol! ¡Eso es el himno indeleble! ¡Eso es el himno indeleble! ¡Gracias a todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Que saqué encima! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Bueno, ¿hay más sorpresas o estamos listos? ¿Estamos preparados? Ahora sí es el momento de desatar. Desatamos todos, nos sacamos todo el peso de encima, vamos a muerte hasta el final. ¡Felices Piches! ¡Ojo, eh! ¡Agua! ¡Agua! ¡El que no baila con los Festa, no quiera su mamá! ¡El que no baila con los Festa maneja el patrullero con ustedes! ¡Los Festa Bro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!